Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que sucedió este fin de semana. Y pues los Esmeraldas de León están en plan grande y arrollador, consiguiendo una victoria más que los deja como líderes en solitario de este clausura 2019, con 29 unidades, dejando atrás a los Tigres de la Universidad de Nuevo León, que venían a la par de los leoneses en la tabla, pero que cayeron ante el América y se quedaron con 26. Los Verdes ligaron 9 triunfos de manera consecutiva y siguen acrecentando su propia marca, acechando además la que existe de 10 partidos. La Fiera además jugando un fútbol vistoso y efectivo, prueba de esto fue el duelo que ofrecieron ante Monarcas el fin de semana, donde lograron darle la vuelta al marcador cuando perdían por dos anotaciones. Ángel Mena fue la gran figura con otro doblete más, y ahora La Fiera sigue demostrando que lleva paso de campeón. Así el León en este torneo clausura 2019, bajo las órdenes de Nacho Ambriz. Los Bravos de León presentaron también este fin de semana su nueva equipación. Cuatro uniformes que estarán disponibles en las tiendas New Era y también en las instalaciones del Estadio Domingo Santana. Además, en cartelera doble, vencieron a los Diablos Rojos del México y ya se alistan para el debut que será este viernes 5 de abril ante los Rieleros de Aguascalientes. Los Toros del Celaya también fueron tema este fin de semana, con el empate conseguido en casa ante los Cafetaleros de Tapachula a un gol. Los celayenses se ubican en la cuarta posición del torneo y buscan llegar a las finales en este clausura 2019. Este fin de semana también se disputó el Rally de Córcega, donde el vencedor fue el belga Thierry Neubil, quien aprovechó una ponchadura del inglés Elphine Evans, quien lideraba hasta el domingo por la mañana y que sufrió este problema en la Power Stage. En estos momentos, Neubil es líder del campeonato con 82 unidades, seguido muy de cerca por Sebastián Oguier con 80. Las mieleras de Guanajuato ligaron seis victorias de manera consecutiva y están en la parte más alta de la liga femenil de baloncesto profesional. Sin duda, están demostrando la capacidad que tienen y que se apuntaló un equipo competitivo para este torneo, donde parece serán protagonistas. Las mieleras están haciendo un buen trabajo y esperan regresar a casa, a la colmena, para seguir con sus triunfos. Para finalizar, este fin de semana también se llevará a cabo la carrera de la Salle, que festeja los 300 años que tiene esta institución de existencia. Bajo el nombre de Las Allistas de Corazón, el sábado 6 de abril en el Parque Metropolitano de León, se correrán 5 y 10 kilómetros, en diferentes categorías. Así lo anunció el hermano Raúl Valadez García. Aquí los dejamos con el video de la presentación. También contamos con carrera infantil, la carrera infantil también dividida en tres bloques, preescolar, baria menor, recorridos de 250 metros, 500 metros y 90 metros. La carrera tiene un costo de 260 pesos para adultos y 150 pesos para niños. Se incluye la playera de fin, incluye la medalla, paquete de recuperación y, a ver, importante, incluye la entrada al Parque Metropolitano. Donde se puede inscribir, en cualquiera de las recepciones de nuestros colegios, Panorama, Andrade y Américas, y en los cinco campos de la Universidad de la Salle de la Gila. También es posible inscribirse en las tiendas Sport Palace, Las Torres, y Sport Palace Presidencia. Por extensión, y los sumores vivos, a Vicente de la Salle Bajío, que es la parte, la coronación educativa de nuestra ciudad, la Sallista. Tenemos aquí tres colegios, aquí en Panorama, otro en Andrade, otro en Américas, y la Universidad de la Campesca. Aproximadamente, en este momento, estamos acompañando a 18 mil alumnos en estos tres colegios y la Universidad. Y esta fue toda la información del fin de semana. Le deseamos que tenga una excelente semana y que León siga ganando. Hasta pronto.